Ahora sí, ahora sí, todo más que confirmado, todo más que confirmado, la reunión de Tres Potencias Disco será toda una realidad. Chauento Tultepec recibe este próximo sábado 24 de junio a Windy, Parenheit y Maxi Manía. Tres equipos disco con toda su producción, las cites en Bufalitas, Chimalpapoca Sur, Manzana 008, San Antonio, Chauento, Tultepec. Preventa 100 pesos, día del evento 150, inicia 8 de la noche, termina 3 de la mañana. Maxi Manía, Windy, Parenheit, reunidos para ti. Zábado 24 de junio, no falte.